Siento que mi mente va, mas despist раб en mi cuerpo Siento un vez mas tarde a vida y un recuerdo en un espejo Siempre acepta el ignorante y encima no vivo de ellos Eres tú, hijo de puta, porque tú me has hecho eso Esto llega, es tu fin, con tu cuenta que ama eso Siento el tiro del cuchillo que rodea todo el cuello Siento suelto mi lucha, la baba sobre mi pecho Que pregunte después, ¿a qué opinan de esto? Que pregunte la secuencia, ¿a qué opinan de esto? Otro caso activado, hijo de puta, atrás vuelto Otro caso activado, hijo de puta, atrás vuelto Tienes, tienes en mis manos y ese tío ya está vuelto Eres tú, hijo de puta, porque tú me has hecho eso Esto llegará a su fin, con tu cuenta que ama eso Siento el tiro del cuchillo que rodea todo el cuello Siento el tiro del cuchillo que rodea todo el cuello Siento suelto mi lucha, la baba sobre mi pecho Siento suelto mi lucha, la baba sobre mi pecho Que pregunte después, ¿a qué opinan de esto? Que pregunte después, ¿a qué opinan de esto? Otro caso activado, hijo de puta, atrás vuelto Otro caso activado, hijo de puta, atrás vuelto Tienes, tienes en mis manos y se encuentran Tienes, tienes, y pude Gracias por ver el video.